placer de contar con Mónica Salvador. Lo veíamos ayer, la marca personal es importante, es importantísima a la hora de buscar empleo y, por tanto, tenemos que cuidarla en nuestras redes sociales. Las redes sociales son ese gran escaparate por el que nos van a ver no solo nuestros amigos, familiares, seguidores, sino también las personas que forman parte de las empresas que podrían contratarnos. Para darnos una serie de tips de cómo podemos construir correctamente nuestra marca personal dentro de internet, tenemos con nosotros a Mónica Salvador, una persona que ya tiene 30 años de, se dice pronto, de experiencia profesional en área de marketing y ventas, de los cuales los últimos siete se ha dedicado a la formación y a la consultoría. Como todas las personas que han pasado por este foro, le encanta trabajar con nosotros, con las personas que estamos intentando acceder a nuevas oportunidades y no me cabe duda que, por un lado, esta ponencia, este taller va a resultar muy provechoso y que seguro que va a tener la misma aceptación que el resto, porque estamos tratando, y perdón la expresión, con una profesional como la copa de un pino. Mónica. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Bueno, bueno, sí, casi tarde. Bienvenida. Sí, gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, 30 años. ¿Quién le iba a decir? Se dice rápido. Sí, sí, sí. Bueno, pues encantada. Nosotros encantados de escucharte y te quedas sola ahora en el escenario, en el escenario virtual. Y dentro de muy poquito volvemos a conectar para trasladarte esas preguntas que nos puedan lanzar las personas que nos están viendo a través de YouTube y algunas otras cuestiones de las que podemos hablar cuando termine el taller. Muchísimas gracias, Mónica, y bienvenida. Gracias, Lucas. Bueno, pues ya me presento Lucas. La verdad es que llevo 30 años trabajando en el mundo del marketing y las ventas, 7 años como consultora. Me encanta trabajar la marca personal y ayudar a otras personas a visibilizarse en el mundo online para conseguir sus objetivos profesionales, tanto para conseguir empleo por cuenta ajena como incluso para trabajar proyectos personales que, bueno, hay mucha gente que se decanta por esa opción también, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con mi presentación. Voy a compartir. Bueno, le puse brilla con tu marca personal porque yo creo que la marca personal al final hace que seamos como una luz en la oscuridad, ¿no? Hace que muchas personas se puedan decantar por nosotros si realmente les mostramos que estamos ahí. Esa es la clave para mí de la marca personal. Como les dije, soy Mónica Salvador. Tengo una página web, monicasalvador.com, donde pueden encontrar mucha información y también me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y, por supuesto, hace casi un año que estoy trabajando en mi canal de YouTube. O sea, que les ruego que me sigan porque tengo un montón de contenido súper interesante para ustedes. Para ser reemplazable uno debe buscar siempre ser diferente. Eso es una frase que me gusta, me encanta, pero también es un poco peligrosa, ¿no? Porque a veces intentamos ser diferentes haciendo cosas que se salen de lo normal pero que no van con nosotros, ¿no? Simplemente por destacar. Entonces, para mí, la clave de la marca personal es ser diferente pero buscando, no fuera esa diferenciación o copiando o cogiendo ideas estrambóticas, sino buscando esa diferenciación dentro de nosotros. Durante este taller lo que les voy a enseñar es cómo encontrar esa diferenciación basada en el autoconocimiento, en conocernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué es la marca personal? Seguro que ayer vieron un taller donde les hablaron de la marca personal. También vi que Adriana comentaba algo de la marca personal y la gestión en redes sociales. Pero para mí la marca personal simplemente es la manera en la que te perciben a través de las acciones y cómo te muestras en distintas situaciones. Y puede ser que trabajes la marca personal en el mundo online y offline. No tiene por qué ser solamente en el mundo online. Nosotros cada día, en cada acto que hacemos, en cada entrevista que tenemos, en cada persona con la que nos encontramos, trabajamos o deberíamos trabajar nuestra marca personal porque estamos dejando una huella que tú no sabes dónde va a llegar. Les voy a contar algunos ejemplos de esas situaciones de marca personal donde unas determinadas acciones al final te llevan a otra situación simplemente porque dejaste una huella en determinadas personas. Seguro que ya saben que el 80% de las oportunidades no se publican, sino que aparecen a través de contactos y cosas así. Por eso es tan importante dejar una huella, ¿no? Y también, como dice Jeff Bezos, en un exceo de Amazon, la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Al final, todo el trabajo que tú estás haciendo habla por ti. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace unos años tenía una entrevista para dar una formación para emprendedores en marketing en un organismo público y cuando llegué a la entrevista llegué con mi currículum pensando que era necesario entregar el currículum, ¿no? Y entonces la persona que me iba a entrevistar me dijo que no le hacía falta mi currículum para nada. Me quedé así un poco sorprendida. Eso fue hace años. Yo todavía no era consciente, tan consciente del potencial que tenía el trabajar la marca personal. Lo hacía de forma natural, pero sin saber lo que estaba haciendo realmente, ¿vale? Y entonces le pregunté cómo era eso posible. Y él sacó dos hojas que tenía escritas por delante y por detrás de mí. Y me dijo que había estado investigándome el día anterior y tenía apuntado, pues, post, o sea, frases que había puesto en artículos míos, en post, frases que decían los alumnos de mí, comentarios que me ponían en redes sociales, cosas que decían clientes, en LinkedIn. Entonces tenía una serie de anotaciones que para él eran suficientes para saber qué tipo de persona era yo. Entonces, ¿qué es lo que él encontró de mí en esas redes sociales? Primero, lo que decían los demás de mí, pero también encontró todo el contenido que yo generaba, ¿vale? Que demostraba qué tipo de profesional era. O soy, soy actualmente, ¿no? Entonces, encontró también lo que yo quería que encontrara. O sea, yo no hablo de cosas íntimas, ni privadas, ni cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Hablo de mi profesión y de cómo puedo ayudar a los demás. Y eso fue lo que encontró. Con lo cual, no tuve que decirle quién era, sino que él ya lo sabía precisamente por lo que los demás decían de mí. Es un ejemplo bastante claro para qué funciona la marca personal. Pero, ¿qué no es una marca personal? Yo a veces me encuentro con personas que piensan que la marca personal se basa en una apariencia, ¿no? En algo que muestras, pero que realmente pincha y se desinfla y no hay nada. Y eso no es así, ¿vale? La marca personal no es engañar, no es decir algo que no eres, no es decirte, ah, es que yo soy una profesional del marketing estupenda porque llevo no sé qué. No, demuéstramelo con hechos. Puedes ver testimonios de clientes, puedes ver todo lo que publico y lo que comparto, las formaciones que hago, los clientes con los que trabajo, ¿no? Entonces, no es engañar, no es decir algo que tú no eres. No es autobombo. Porque hay personas, no sé, seguramente habrán visto en redes sociales o te encuentras a alguien que solo habla de sí mismo o de todo lo que ha conseguido, pero no te aporta valor, simplemente está hablando todo el tiempo de él mismo. Seguro que todos tienen ejemplos de eso. Tampoco es un logo ni unas imágenes que hay gente que piensa, no, lo primero de la marca personal es hacerte un logo, unas imágenes bonitas, los colores, es importante esa parte, pero no es fundamental. O sea, la marca personal viene desde dentro hacia afuera, no es eso, nada más. Tampoco te hace milagros, o sea, trabajar la marca personal no hace milagros ni te va a conseguir los objetivos por sí sola. Tú también tienes que desarrollarte como persona en todos los aspectos y de eso se va a reflejar en tu marca personal. O sea, no es porque digas, me voy a dedicar a publicar contenido y a contactar con personas y ya está. Y me va a salir el trabajo sin nada. No, tienes que seguir creciendo profesional y personalmente. Y la marca personal tampoco es interpretar un personaje. Hay personas que piensan que la marca personal es ir a eventos, sacarse fotografías, tengo ejemplos, claro, con todo el mundo y etiquetarlos y comentar y que eso te dé más visibilidad y esa es la marca personal porque luego miras el resto y no hay valor. Pues eso tampoco es la marca personal. Yo espero que con este resumen les haya quedado claro que no es la marca personal porque para mí es muy importante tener una base como marca personal y a veces me preguntan, ¿todos tenemos una marca personal? Pues sí, desde el ferretero que está en nuestro barrio hasta la peluquera, hasta yo qué sé, la persona que trabaja en medios sociales, todos tenemos una marca personal. Otra cosa es que quieras trabajar o no, que quieras ser visible o no, pero todos tenemos una marca personal desde que nacemos, ¿vale? Desde que somos pequeñitos, nos comparan, nos dicen, por ejemplo, mi hermano era muy activo y siempre le decían, no, porque este niño es hiperactivo, es un terremoto, no sé qué, siempre está buscando, destrozando cosas y los vuelve a montar, ¿vale? Pues ya él tenía una marca personal desde pequeñito, ¿no? Todos la tenemos. La cosa es destacar, es cómo destacamos, ¿no? Y les voy a contar cinco beneficios importantes para trabajar la marca personal y luego empezaremos por cómo encontrar esa diferenciación y cómo darla a conocer. Los beneficios, por si no los tienen claros todavía. El primer beneficio es que destacas entre otros profesionales. Cuando tú eres visible, al final eres una persona que destaca cuando vas a una reunión, cuando vas a una entrevista de trabajo. No es lo mismo ir y ser uno más que esa persona que te percibe de otra manera porque a lo mejor ha analizado tus redes sociales o ha hablado con personas que te recomiendan o han leído testimonios de otras empresas, pues ya sobre la marcha se fija en ti, ¿no? Entonces, para mí es importante que no debes ser solamente un gran profesional, sino parecerlo, sino mostrarlo, ¿vale? Parecerlo. En los juegos apropiados de la manera correcta. Beneficio número dos, te posicionas como experto en la materia. Cuando tú trabajas tu marca personal, te dedicas a profundizar en los temas de los que eres experto o quieres ser experto. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el mundo online, al principio yo no era experta. Yo había estudiado marketing, pero yo no era experta en marketing online. Entonces, ¿qué hice? Pues profundizar, empecé a leer. Todo lo que leía lo transcribía en un blog, o sea, me refiero, me creaba mis posts, analizaba, empecé a buscar pequeños trabajos que me dieron esa experiencia que necesitaba para luego poder transmitirla también con mis contenidos. Con lo cual, me fui posicionando como experta en marca personal y en marketing online, ¿vale? Y eso se consiguió a base de trabajo, ¿no? El tercer beneficio es que atraes a clientes. Cuando ya estás posicionado, ya cuando ya tienes una marca personal visible, los clientes no tienes que perseguirlos. Eso es súper importante. Porque hay muchas personas que me dicen, es que no me salen los clientes, no me llegan clientes, me cuesta vender. No sé cómo vender, ¿vale? Pero cuando tú empiezas a generar ese contenido y esa estrategia que te posiciona como experto en el sector, los clientes no tienes que perseguirlos, sino que te vienen solos. O bien por LinkedIn, o bien por redes sociales, o bien por contactos. Te empiezan a llamar para proponerte trabajos, ofertas o proyectos en los que podrías participar. Y no tienes que estar tú buscándolos. Y eso es genial, porque vamos, no es lo mismo estar todo el día llamando por teléfono y pareceros esperan por buscar un trabajo o un proyecto a que te llamen a ti. Y eso es un beneficio muy importante. El cuarto beneficio es que aumenta la red de contactos. Al principio es muy lento lo de ir aumentando los contactos, pero los contactos es una base muy importante para luego poder conseguir trabajo, conseguir visibilizar tu proyecto, ¿no? Entonces, al principio es lento, pero luego empiezas a conocer cada vez más gente, más gente, más gente empieza a saber de ti y a recomendarte. A mí, por ejemplo, ahora con el canal de YouTube me ha sorprendido que me llega gente que me dice, no, es que ya me habían hablado de ti, me había llegado tu vídeo por otro sitio o incluso de otros países, ¿no? Y te quedas como un poco impactado porque realmente no eres consciente de la repercusión que puede tener todas las acciones que hacen. Pero son repercusiones que realmente al final te benefician. Por ejemplo, yo estoy trabajando con clientes fuera de España, en Nueva York, en Colombia, en Perú, que contratan mis mentorías más bien. Ahora mismo todavía no tengo la formación online montada, mis mentorías. Y me han conocido por medios sociales porque no están aquí. Y ha sido a base de trabajar mi marca personal. El quinto beneficio es mayor retribución por tu trabajo. Pero, indudablemente, cuando te posicionas como experto en un sector, puedes exigir o incluso pedir más dinero cuando te van a contratar que si no eres experto o si no eres conocido. Me acuerdo que en el último trabajo por cuentas en la que tuve, ya yo tenía una amplia experiencia como persona, o sea, como profesional de ventas y de marketing. Entonces, cuando fui a la multinacional donde me querían contratar, yo pude negociar el sueldo porque ya tenía una marca que me respaldaba, ¿no? Una trayectoria. Y actualmente, que llevo casi 8 años trabajando en el mundo del marketing online, la formación y tal, también ha subido mucho mi caché gracias a esa marca personal. Porque si no, no hubiese sido posible, ¿no? Si no destacas, al final no puedes. Entonces, obtienes más retribución sin ninguna duda. Y ahora vamos a ver los pasos para crear una marca personal. Yo lo voy a simplificar muchísimo. Vamos a ir paso a paso, pero es bastante sencillo. Simplemente, el primer paso de todo es el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, ¿qué te va a dar? Ese autoconocimiento te va a dar las claves de por qué eres diferente. Así que les digo que no es nada fácil, ¿vale? Cuando yo hago trabajos con clientes, esa parte de autoconocimiento al principio te cuesta muchísimo porque al principio estás como, vale, sí, yo sé que esto me gusta, que soy bueno, pero es que no tengo claro cómo puedo ayudar a los demás. O no sé qué es lo que me hace diferente porque lo que me hace diferente a mí lo tienen muchas personas, ¿vale? Lo tienen muchas personas, pero no todo el mundo comunica como tú o conectada de esa manera, ¿no? Entonces, es la parte para mí más complicada del autoconocimiento. Luego está el define hacia dónde vas, el poner los objetivos, que tampoco es fácil, ¿vale? Pero veremos un poco cómo hacerlo. Y la parte de hacerte visible, porque si tienes una marca personal, pero si nadie lo sabe o eres un gran profesional y nadie lo sabe, no llegamos a ningún sitio. Empezamos. Bueno, como les decía, la marca personal se trabaja de dentro hacia afuera, no al revés. No empezamos por un logo y unas imágenes, sino empezamos por conocer quiénes somos, qué valores tenemos y qué podemos aportar a los demás. Empezamos desde la parte de dentro. Y, bueno, también les quería decir que si no encuentras tu diferenciación al final, solo vas a competir por precio. Por eso es tan importante conocerte y saber qué te hace distinto a los demás, para no ser una más, como si bajas a un supermercado y al final tienes una serie de marcas que te encantan, ¿vale? Que dices, bueno, esta marca la compro aunque sea más cara y luego están las marcas blancas, que simplemente compiten por precio. Vale, pues tú tienes que optar a ser una marca que la gente quiera comprar sí o sí, no una marca blanca que simplemente, bueno, pues hoy cojo esta y mañana cojo otro, porque la única diferencia es el momento de oferta, ¿vale? Esa es la clave. ¿Cómo descubrir la diferenciación? Vale, yo cuando empecé en esto del mundo online no sabía, no tenía claro mi diferenciación. Y les voy a explicar cómo fue mi proceso y cómo lo pueden hacer también, ¿no? O sea, yo sabía que me gustaba mucho el mundo de las ventas, que quería conectar con personas, que me gustaba el marketing, que me encantaba, a ver, soy una persona que escucha mucho, que empatizo con las personas, entonces, bueno, y que enseguida se me ocurren soluciones y conecto ideas. Sabía eso, pero no sabía cómo podía ayudar a los demás ni monetizar esa diferenciación, ¿no? Que yo tenía. Ni tampoco era consciente que eso era una diferenciación, ¿vale? Entonces, para mí el proceso, bueno, voy para atrás para, antes de ponerles un ejemplo, para mí el proceso fue de escucha, de análisis, de hacerme preguntas y sobre todo de escuchar a lo que los demás veían en mí. Fue un proceso un poquito largo. Por ejemplo, yo no sabía que podía dar clases. ¿Saben cómo me enteré que podía dar clases? En una formación donde estaba yo también de alumna, pero era un curso que era un nivel que yo ya estaba más avanzada, me aburría y, bueno, yo sí, eso sí, si me meto un curso, lo termino, da igual que no me esté aportando tanto porque ya yo estaba en otro nivel. Entonces, lo que hice fue ayudar a los compañeros. Ayudaba a todos los compañeros. Cuando el profesor estaba dando clases o después con los ejercicios, pues yo me ponía a ayudar a los compañeros. Y entonces el profesor me dijo, oye, Mónica, ¿se te da bien enseñar? ¿Por qué no das clases? Y, bueno, pues lo que hice fue eso, buscar esa idea de dar clases, ¿no? Empecé a indagar, yo no sabía que podía dar clases y, efectivamente, empecé a dar clases sin tener ni idea de que podía hacerlo. Me formé y empecé a dar clases y me encantó. Y así fue como encontré esa diferenciación, escuchando a alguien que vio eso en mí. Vale, vamos a ver un ejemplo. Porque las cosas con ejemplo se ven mejor. Ay, Isabel, vamos a poner el ejemplo de Isabel. Acaba de perder su trabajo en una agencia de marketing después de 5 años trabajando, ¿no? Y en ese tiempo se ha formado continuamente y está pensando en montar su propia agencia, ¿no? Necesita saber cómo puede diferenciarse de la competencia. El primer paso que tiene que hacer Isabel es conocerse, encontrar sus habilidades, sus intereses y sus valores. Lo primero que se tiene que preguntar y que les pido a ustedes que se pregunten es, ¿qué se te da bien hacer desde pequeño, ¿no? O en tu adolescencia. Imagínate, pues mira, desde pequeño yo siempre estaba cuidando animalitos o conectando ideas o haciendo deporte y haciendo cosas o el tema manual, ¿no? De plástica o me encantaba escribir, ¿vale? Pues buscar esas cosas que se te daban bien, ¿no? Esas habilidades que tienes innatas en ti y que vienen ya de serie, ¿no? Luego el segundo paso sería preguntar a los demás, como hice yo. Bueno, yo no pregunté, a mí me lo dijeron, ¿no? ¿Qué dicen los demás de ti? Yo me iría a las personas con las que trabajas, con las que, yo qué sé, conectas diariamente, ¿vale? Y les preguntaría, oye, ¿qué es lo que ves en mí? Esas personas posiblemente te dirán, oye, pues mira, Mónica, eres muy empática. O mira, Mónica, me gusta cómo razonas en determinadas situaciones. Cosas así que te van a dar una visión de quién eres. Apuntaría, o sea, yo apuntaría cinco cosas que me gustan, habilidades que tengo desde pequeño. Desde pequeño o en la adolescencia, ¿no? Que he ido desarrollando a lo largo de mi vida. Cinco cosas que dicen los demás que ven de mí. Que es lo que ven que me hace diferente. Luego pensaría en aquellas cosas que realmente me hacen feliz hacer. Porque una cosa es que tengo habilidades, pero luego también hay cosas que me gustan muchísimo. Me gusta, por ejemplo, pintar, o me gusta estar todo el día hablando con personas, o no. Yo prefiero un trabajo donde pueda estar centrado sin ninguna interrupción y desarrollando proyectos. Cada uno tiene las cosas que le gustan, ¿no? Me gustaría en esas tres cosas. Luego también me preguntaría, ¿cuál es mi mayor rareza? ¿Se les ocurre alguna rareza que tengan? ¿Qué es aquello que te hace auténtico? ¿No? A mí, por ejemplo, siempre me han dicho que es el tema de transmitir, como cuando hago las sesiones de mentoring, pues que les transmito tranquilidad y calma a los clientes que a lo mejor vienen un poco ansiosos con el tema de desarrollar su negocio o de encontrar su proyecto, ¿no? Entonces, yo transmito esa paz, ¿no? Bueno, eso puede ser una diferenciación que me hace auténtica, ¿no? Les pido que ustedes piensen en qué diferenciación tienen que les hace ser auténticos. ¿Qué te hace diferente y especial? Anótenlo. O sea, aquí tienen un montón de cosas que deberían pensar y anotar para llegar a conclusiones, para empezar a llegar a las primeras conclusiones sobre lo que te hace diferente. Y también, en este paso de conocerse a uno mismo, hacemos esas valoraciones, pero luego también tenemos que ver si realmente lo que sale de ahí podría monetizarse o podría diferenciarnos a la hora de conseguir un determinado puesto de trabajo, ¿vale? Aquí, bueno, este es el paso que les decía antes, que si te da bien hacer de pequeño o en tu adolescencia, pregunta a los demás que ven de ti y qué cosas hacen que se te pasen las horas volando. Bueno, tenía un alumno que me acuerdo que trabajó muchos años en un banco y resulta que se quedó en paro, no sabía cómo enfocarse de nuevo al mercado laboral, hizo esa introspección, vio que se le daba bien, que le gustaba, qué cosas le hacían que se le pasara el tiempo volando y sobre eso creó su trabajo. Pues, por ejemplo, en ese caso era, pues le encantaban las actividades al aire libre, era muy aventurero, le encantaba hacer deportes de aventura y todo eso en su tiempo libre, ¿no? Y era bastante bueno con los números, entonces lo que hizo fue desarrollar un proyecto que luego buscó socios para poder llevarlo a cabo, un proyecto de turismo experiencial, ¿no? Y ese paso de dejar de trabajar en el banco, lo que le supuso fue encontrar aquello que realmente le gustaba y desarrollarlo, encontró su diferenciación, lo desarrolló y realmente el proyecto funcionó muy bien, de hecho sigue funcionando y le va genial, pero ¿por qué? Porque encontró eso, hizo esa introspección, luego trabajó su marca personal, la marca del proyecto y vamos, consiguió los objetivos que estaba buscando. Otro paso también importante es pensar en qué son, cuáles son tus valores, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres aportar al mundo? Pues mira, hay personas que resulta que le gusta aportar, ayudar a otras personas o no, o a lo mejor lo que quieren es cuidar el medio ambiente o lo que quieren es desarrollar su creatividad, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Tienes que buscar cuáles son esos valores que te hacen diferente. Luego, vamos a ver las habilidades de Isabel, ¿qué descubrió Isabel? Estamos con el ejemplo práctico de Isabel. Ella descubrió que es una persona muy creativa, que conecta ideas fácilmente, que tiene una voluntad para cambiar situaciones, o sea, cuando a alguien le llega con una situación determinada, pues ella enseguida busca soluciones y puede darle la vuelta a la situación para aportarle la solución que necesita. Es empática, se pone en el lugar del cliente, le gusta implementar, o sea, no se queda en las ideas, sino que las lleva a cabo, que eso es muy importante, que hay personas que se quedan en la parte teórica, pero luego no saben implementar. Y también le gusta organizar, ¿vale? Es una persona muy organizada y tiene todo súper controlado, tanto en su trabajo como con lo que lleva de sus clientes. Con lo cual, Isabel tiene unas habilidades muy buenas para desarrollar su negocio o incluso para encontrar otro trabajo, ¿no? Los intereses. Ha descubierto que le encanta trabajar con personas emprendedoras. Vale, un buen punto. Le gusta la tecnología. Fantástico, porque ahora nos gusta una era tecnológica y se le da bien. Fantástico. Estudió marketing y lo aplica cada día desde hace años en la agencia en que trabajaba y ayudando a otras personas en su emprendimiento o empresa. Con lo cual, todo eso unido a sus habilidades, estamos formando cuál es la diferenciación de Isabel. No sé si lo están siguiendo, me imagino que sí, pero estamos llegando a la clave de cuál es la diferenciación de Isabel. Y valores de Isabel. Pues quiere transmitir cercanía, no quiere que la vean como un profesional de marketing que está ahí como un poco snob o lejano. No, quiere transmitir, oye, me pongo a tu altura, soy tú o tú, voy a trabajar contigo para que tu negocio realmente sea visible, ¿no? Es una persona responsable y corriente con lo que dice, con sus palabras y luego lo refleja en sus hechos, ¿no? La creatividad es fundamental para ella. No quedarse en la caja, sino pensar un poquito fuera de la caja. Y seguir aprendiendo es algo que le ayuda a mejorar cada día en su trabajo y en aportar más valor a sus clientes. Tenemos ya sus habilidades, sus intereses y los valores de Isabel. Cuando tengamos eso, si ustedes desarrollan todo esto, también, cuando Isabel ha llegado a este punto, ha hecho un dajo de su marca personal para ver qué áreas de mejora o qué cosas, qué debilidades, qué fortalezas tiene, ¿no? No sé si todos han hecho un dajo, pero mi recomendación es que hagan un dajo de su marca personal a lo mejor cada seis meses, ¿vale? Porque es una herramienta fantástica de diagnóstico que nos va a decir en qué posición estamos con nuestra marca personal. Les recomiendo, ahí lo puse un video de YouTube que tengo que saque hace dos semanas sobre cómo hacer un dajo para tu marca personal. Seguro que todos han hecho un dajo, pero repaso lo que tenemos que hacer en un dajo, el análisis interno, que es ver las debilidades, aspecto negativo de nuestra situación, de nuestra marca personal interna y actual. Fortalezas en los aspectos positivos de una situación interna y actual. Luego hacemos el análisis externo, la amenaza, aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura y la oportunidad, el aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura. Con eso, ¿qué tenemos? Una hoja de ruta porque la marca personal se trabaja día a día y a veces resulta que tenemos habilidades que vemos que estamos en un tres y necesitamos llegar a un seis para destacar y esta vez nuestro proyecto seguir avanzando con nuestra marca personal. Entonces, este dajo nos da una visión de cómo estamos respecto a lo que queremos conseguir, ¿no? Con lo cual es súper importante esta herramienta de diagnosis, ¿no? O sea, ya tenemos un montón de información sobre quiénes somos. Si hemos hecho el ejercicio anterior y este, ya sabemos, tenemos una idea de qué nos puede diferenciar, ¿no? Y aquí vamos a hacer un resumen de la diferenciación de Isabel. Isabel dice, ¿Qué es la relación de mi agilidad para identificar las acciones que debemos llevar a cabo con la cercanía y amabilidad con el cliente? Se suelen sorprender de esa combinación, ¿vale? Entonces, Isabel ha, después de todo ese análisis, ha encontrado cuál es su diferenciación. Pero claro, yo puedo saber que soy diferente en algo, pero si los demás no lo saben, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, cuando tenemos claro qué nos hace diferente nuestra comunicación y nuestro enfoque, debe ir encaminado a destacar esa diferenciación, ¿no? No sé si les ha pasado que entran en Instagram, seguro que sí, y ven que hay mucha gente siguiendo Reels y todos hacen el mismo Reels, ¿no? Usan las mismas músicas de tendencia, ponen los mismos vídeos, los mismos comentarios y al final terminas como un poco aburrido y dices, y a veces sales y dices, pero es que es todo lo mismo, ¿no? Todos están haciendo lo mismo. Sin embargo, de repente llega un Reels donde a lo mejor no usa la música de tendencia, pero te llama la atención porque te dice algo que realmente estás buscando sobre un determinado tips que necesita, una herramienta que te está enseñando, un contenido muy específico y lo hace de otra manera. No te lo está transmitiendo con su personalidad y de otra manera. Mira, puede ser que te guste o no. A lo mejor su diferenciación a ti no te gusta y no encaja, pero si encaja contigo, te vas a parar ante esa persona. No ante los que están haciendo todo el tiempo lo mismo y copiándoos unos a otros, ¿no? Si te vas a parar ante esa persona que está haciendo algo distinto y se está diferenciando por su personalidad, por su forma de ser y está haciendo notar cómo es esa persona, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Isabel ya encontró su diferenciación y mi propuesta es que ustedes encuentren esa diferenciación para luego construir sobre ella, ¿no? ¿Cómo uso esa diferenciación? Cuando eres consciente de los valores que estás transmitiendo, pues puedes transmitirlo de una manera más efectiva, ¿no? Tienes que pensar si estás mostrando tu personalidad y tu autenticidad como persona. Si en tus publicaciones, en tu tú a tú, cuando te encuentras a alguien o cuando vas a una entrevista de trabajo, estás mostrando quién eres realmente, ¿no? Basado en esa diferenciación. A veces nos encorsetamos, ¿no? Y vamos a una entrevista de trabajo y tú eres una persona más natural, más agradable, más empática, pero piensas que tienes que ser como demasiado serio porque se espera eso de una entrevista de trabajo que a lo mejor seas muy encorsetado, eso, esa palabra, ¿no? Eso, muy encorsetado, no hablo porque por si acaso meto la pata, no sé si voy a estar bien, no sé si lo que voy a comentar va a estar bien. Ahí también, evidentemente, hay que preparar las entrevistas, pero tienes que tener en cuenta en comunicar tu diferenciación y tu personalidad. Y también tienes que pensar, comunicas tus conocimientos y tus experiencias profesionales adecuadamente y en los foros que corresponde. Comunicar esa experiencia, ese conocimiento, ¿no? El siguiente paso de saber después de encontrar su diferenciación ha sido seleccionar su público objetivo. ¿Quién va a querer comprar el servicio que va a desarrollar? Tiene que pensarlo. ¿Qué problemas tiene ese cliente? Y esto sirve también para el tema de encontrar trabajo. Es lo mismo. ¿Quién va a querer contratar a alguien con mis habilidades, no? Es exactamente igual. ¿Qué problemas tiene esa empresa que yo puedo solucionar? ¿Qué puedo aportar yo a esa empresa? ¿Qué motiva, no? ¿En qué redes sociales, comunidades está esa empresa que yo puedo, o ese cliente, que yo puedo acceder a él? Es muy importante pensar en todos esos puntos. Esos puntos. Si quieren, les dejo esta herramienta fantástica para seleccionar el público objetivo. Es un ejemplo, simplemente. Es de Have a Spot, Make My Person. Y es un generador de público objetivo. Entonces, pues, por ejemplo, Isabel dijo que su público objetivo sería este, ¿no? Ricardo, que es un tecnológico, ¿no? Que dirige un proyecto y necesita, pues, visibilizar su proyecto online, ¿no? Ese sería su cliente. Entonces, se seleccionó cuál era su cliente con esta herramienta, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber quién es nuestro cliente? Tenemos que entender qué necesidades tiene nuestro cliente para, con nuestra diferenciación, aportarle el valor y destacar y ayudarlo y conseguir. O bien, ser la opción elegida para un trabajo o como empresa suministradora o cliente. Entonces, no solo debe saber a quién se dirige, sino debe dar un paso más y estar alerta en escucha activa de lo que pide Ricardo Rodríguez para evolucionar de acuerdo a la demanda que pide Ricardo Rodríguez sobre el servicio, ¿no? Entonces, tiene que entender correctamente quién es y qué es lo que necesita. Nosotros, dependiendo de los objetivos que tengamos con nuestra marca personal, tenemos que entender perfectamente eso. Si yo lo que quiero es que me contrate una empresa, tengo que investigar qué es lo que necesita la empresa y ver si yo tengo las competencias adecuadas o tengo esa diferenciación que me hace la opción, que puede ser la opción elegida para esa empresa. Si no lo tengo, tengo que trabajar sobre ello, ¿vale? Y si lo que busco son clientes, como en mi caso, que yo trabajo en mi marca personal porque he trabajado por mi cuenta, pues lo que tengo que buscar es esa diferenciación hacia el cliente al cual me dirijo, ¿no? Y el siguiente paso sería definir hacia dónde vas. Claro, yo tengo ya claro quién es mi diferenciación, que quiero trabajar mi marca personal, quién es mi público objetivo, pero hasta dónde quiero llegar, ¿vale? Tengo que marcar la ruta para poder llegar allí. La clave está en tener el camino trazado. Es verdad que el camino puede ir cambiando. Yo al principio, cuando empecé esto en el mundo online, me marqué una ruta, ¿vale? Pero el camino se ha ido modificando y yo me he tenido que ir adaptando según las circunstancias, ¿no? Porque al final viene una pandemia o viene una crisis o pasa cualquier cosa que cambia mi perspectiva o el mercado ha cambiado, todo ha evolucionado y yo me tengo que ir adaptando a esos nuevos objetivos, mercado. Entonces, se trata de que cuando tengamos todo esto, definamos nuestros objetivos SMART. Vamos a poner un ejemplo de un objetivo SMART de Isabel. El objetivo SMART tiene que ser concreto, definido en el tiempo, alcanzable. Seguro que ya todos saben lo que es. No vale de nada, por ejemplo. Decir, es que quiero perder 5 kilos, porque eso es como un deseo lanzado al viento. A ver si llega algún día que me ponga un plan para conseguirlo, ¿no? Quiero perder 5 kilos en 3 meses y para esto voy a hacer ejercicio 3 veces por semana, voy a llevar una dieta no sé qué y voy a hacer lo otro, ¿vale? Eso es un objetivo SMART, ¿no? Entonces, un objetivo SMART de Isabel, que cada uno debería después marcarse sus objetivos SMART, si es encontrar trabajo en determinado tipo de empresa en un periodo de tiempo, pues te marcas ese objetivo SMART y qué paso vas a dar para conseguirlo, ¿no? Pues en este caso, Isabel, como lo que busca es tener clientes, pues aumentar la cantidad de leads cualificados de 200 a 1,000 en un periodo de 6 meses con la creación de 10 nuevas ofertas de contenido. Y para eso va a aumentar la cantidad de leads cualificados mesurables, o sea, de 200 a 1,000 con la creación de 10 nuevas ofertas de contenido y aumentar la posibilidad de venta en un periodo de 6 meses. Este sería el objetivo SMART de Isabel. Establecer objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible, no se olviden. Si no tenemos objetivos, no llegamos a ningún sitio. Les pongo aquí un ejemplo que siempre me ha impactado, que es un estudio de la Universidad de Yale. Posiblemente alguno lo haya oído en alguna ocasión sobre la importancia de marcar sus objetivos y más para nuestra marca personal. En este estudio, en 1953, se realizó una encuesta a un conjunto de estudiantes de Yale y se les preguntaba, ¿has definido tus betas? ¿Las has escrito? ¿Tienes algún plan para lograrlas? Un 84% de los estudiantes no tenía definida ninguna meta. Un 13% sí las tenía, pero no las había escrito. Y un 3% las había escrito y tenía un plan de acción, solo un 3%. Y 20 años después se comprobó el progreso que habían hecho los alumnos. Y las diferencias, pues, fueron increíbles, ¿no? El grupo del 13% que tenía objetivos definidos, pero no estaban escritos, tenía el doble de ingreso de media que el grupo del 84% que no tenía metas. Doble de ingreso. El más increíble fue el grupo del 3% que sí tenía escrito sus objetivos, estaba ganando de media 10 veces más que el 97% restante. Esto ya les da una idea de la importancia de definir bien los objetivos. Y luego, por último, llegamos al paso tercero que es la visibilidad. Ayer seguro que vieron una charla sobre la visibilidad, pero voy a hacer solamente un breve repaso de lo que tenemos que trabajar en la visibilidad. Debe ser bueno y los demás deben saberlo. No basta con ser bueno. Y no se puede construir una estrategia de marca personal sin ser visible. Hay gente que me dice, es que, Mánica, yo no quiero salir, yo quiero trabajar en mi marca personal, pero no quiero ser, destacar, no quiero que me vean, me da vergüenza hablar, me da vergüenza escribir, o incluso publican algo en Instagram y no escriben ningún texto porque les da vergüenza de lo que puedan pensar sobre lo que escriben. A mí me pasó al principio, lo reconozco. También al principio es que cuando yo empecé hace años en el mundo online, claro, digo, si escribo esto y la gente que va a pensar, va a pensar que yo soy no sé qué y te da mucha vergüenza, ¿no? Entonces no quieres ser visible. Y al final tienes que pensar, vale, yo sé quién soy, sé lo que puedo aportar y no le voy a gustar a todo el mundo, no soy monedita de oro para gustar a todo el mundo, le voy a gustar a un determinado sector o a un determinado público que desea ser mi cliente o quién me puede contratar, con lo cual tengo que mostrarme tal y como soy en base a mi estrategia, ¿no? Entonces, ¿dónde me muestro? Pues mira, en medios online, evidentemente, página web y redes sociales. Si vas a trabajar tu marca personal, una página web es importantísimo. Si lo que quieres es buscar trabajo, a lo mejor no quieres tener una página web, pero tienes en redes sociales medios para mostrarte, como LinkedIn, que puedes incluso escribir artículos, newsletter y todo eso. Y es una red social fantástica para trabajar nuestra marca personal si nuestro público objetivo está ahí, ¿no? Y luego medios offline, pues ir a eventos que ya empiecen a crearse eventos, gracias a Dios, presenciales. Intentar salir en prensa, en radio, en televisión o generar contactos donde puedas aportar ese valor de distintas maneras. También usar el WhatsApp, usar otros medios para mostrarnos. Uy, se me fue. Vale. Sobre todo, ser auténticos. La clave es ser auténticos, no intentar ser fingidos, ¿no? Ya les dije desde el principio, no podemos ser la copia de nadie y en la práctica diaria soltar lo que creemos que debemos ser y abrazar lo que realmente somos. No pienses en lo que debes ser, sino quién eres. Realmente, transmítelo. Transmítelo porque al final es lo único que te va a diferenciar. Entonces, mire, aquí les puse un ejemplo que de la importancia también de la imagen que transmitimos en la marca personal, ¿con cuál te quedarías? Evidentemente, yo veo esto y me quedo con el que es más bonito, más atractivo, más llamativo. También es importante trabajar nuestra imagen, nuestra presencia y cuidar todos los detalles en la marca personal. Pero puede ser que luego lea los ingredientes y no me convenza ese, ¿vale? Puede ser que no me convenza. Pero de entrada ya me llama la atención, ¿vale? Estamos hablando de la parte visible, ¿no? Y a lo mejor este simplemente lo descarto por la tinta. Evidentemente, por eso es tan importante también cuidar nuestra imagen a todo lo que vamos y a todo lo que transmitimos nuestra imagen. Si no eres la solución, eres irrelevante. Y ten en cuenta que tanto presencial como en redes sociales, en dos segundos las personas hacen juicio de valor sobre nosotros. Sobre la marcha, esta es la misma persona y seguramente la primera foto no te transmite la confianza. Si le vas a dar un puesto a lo mejor ejecutivo en tu empresa o quieres un profesional de relaciones públicas, que estás buscando el profesional de relaciones públicas, imagínate. Seguramente la imagen de esta persona, aunque sea la misma profesional, no te da la misma confianza que la imagen de la segunda para el puesto que estás buscando. Entonces, tengan eso en cuenta porque tú puedes ser muy bueno, pero también tienes que cuidar otros aspectos exteriores después de saber quién eres dentro, ¿no? El impacto visual, tu apariencia, envía mensajes. A lo mejor, como les decía, tenemos, dependiendo al foro al que nos dirijamos, tenemos que cuidar esa imagen. Es lo mismo que les decía antes, ¿no? Entonces, si esta persona a lo mejor me la encuentro por la calle y me dice que es un abogado buenísimo, que me va a defender en un caso de no sé qué, y luego la apariencia puede ser que me separatás, aunque sea buenísimo. No confío a lo mejor en que sea tan buen profesional. Me puedo llevar por una apreciación subjetiva, que no es real, ¿vale? Pero tengan en cuenta esos detalles. También tienes que tener una imagen coherente con lo que ofrece. Este es un ejemplo de una persona que se supone que es coach de imagen. Lo saqué buscando ideas. Y, claro, yo llevo la mentorización de varios coaches de imagen y tengo ejemplos de ese tipo, ¿no? Y cuando yo vi el Instagram, lo primero que encontré fue que no tenía una imagen suya. Se supone que es su marca personal, pero tiene un logo como imagen. Tiene fotos que no tienen nada que ver con la imagen, que no me transmite lo que ella está vendiendo, que es un tema de imagen personal, ¿no? No me estás transmitiendo eso. Con lo cual, tenemos que ser coherente en todos los aspectos, tanto en nuestro físico, nuestra presencia física, como en lo que transmitimos en redes sociales. Y las marcas evolucionan, y tú también. O sea, Pepsi, miren la evolución que ha tenido, y tu marca también va a ir evolucionando contigo. O sea, no tienes que ser siempre igual, sino va a ir evolucionando según tu personalidad. Eso ténganlo en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando empecé, no tenía ni idea de quién era yo. Cuando monté mi primera web, solo sabía que no me sentía reflejada en la web que tenía. No era yo. Y pasó tiempo hasta que encontré esa imagen que me representaba, ¿no? Y mi imagen ha ido, mi marca ha ido evolucionando conmigo. Según he ido evolucionando yo, ha ido evolucionando tanto mi contenido como la imagen que transmito. Me gustaría que hagas el análisis. ¿Proyectas tu diferenciación? Es una pregunta para que piensen. Si realmente están proyectando su diferenciación. Si no es así, ¿qué puedes hacer para empezar a proyectar esa diferenciación? Otra clave de la marca personal es la autorresponsabilidad. Tenemos que ser consistentes con nuestros talentos y valores. Usar la comunicación verbal y no verbal. Tiene que ser coherente todo lo que transmitimos. Y usar la inteligencia emocional y controlar el estrés. Porque cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos buscando clientes, o cuando estamos queriendo desarrollar algo, es posible que nuestra inteligencia emocional, o sea, las emociones nos jueguen malas pasadas, nos frustremos, veamos que esto no funciona, no. La marca personal hay que trabajarla y que funciona y encontrar nuestra diferenciación, pero tenemos que ser conscientes de que todo lleva un proceso, que lleva un tiempo. A mí, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé, un profesor que tuve me dijo que para trabajar la marca personal, para empezar a ver resultados, sería trabajar durante dos años mínimo, unas 10 horas al día en nuestra marca personal. Quizás es mucho tiempo, pueden verlo como mucho tiempo, pero es que luego los resultados van a ser exponenciales con el tiempo. Es como cuando riegas un manzano, que al principio no sale manzana, plantas manzana, no hay manzana, no hay manzana y piensas, esto no funciona, esto no sirve, no sé qué. Y de repente salen todas las manzanas de golpe. Pues esto pasa con la marca personal cuando trabajas de forma consistente y consciente. Y la reinvención constante, lo que te lleva a la cima, no necesariamente es lo que te mantiene ahí. Como les decía antes, hay que ir evolucionando según va a evolucionar el mercado, nosotros como personas, y todo en general, con lo cual tenemos que estar siempre en constante reinvención, en constante preparación, y buscando siempre eso, aquello que nos hace diferentes y especiales. Y bueno, ya he terminado la presentación. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a dejarme compartir. Mónica, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias por la presentación, por supuesto, y ya te avanzo, como en los otros casos, pues ha habido una gran cantidad de mensajes positivos a través del canal de YouTube. Y también, por supuesto, ha habido preguntas. Sobre todo hay mucha gente que nos señala que te siguen en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, y que le gusta mucho el contenido que generas. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Porque al final, generar contenido es bastante, es un trabajo duro, porque tienes que pensar en aportar ese valor, y lleva mucho tiempo. O sea, que si realmente aporta algo, pues, hombre, es feliz de hacerlo, ¿no? Hay una cosa que pasa últimamente, sobre todo con, bueno, tú lo habrás percibido, ¿no? Hay una guerra entre televisión y YouTubers, que cada vez está más caliente, ¿no? Habla la gente de la nueva guerra fría, yo creo que la nueva guerra fría está entre la televisión y el surgimiento, o realmente la migración del público hacia las plataformas de streaming. Y normalmente se suele decir, pues, que son personas que se dedican a decir tonterías delante de una cámara, pero es que generar contenido, lleva muchísimas horas de planificación, de realización, y también de ejecución. Exacto. Lleva muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, yo cada vídeo de YouTube, en lo que planifico todo el contenido, lo grabo, lo edito, y luego lo comparto, y lo hago llegar a los demás, es bastante tiempo. Y al final, intentas dar valor a los demás, de esa manera. Es verdad que luego hay otros YouTubers que lo que hacen es grabar chorradas. Bueno, pero cada uno tiene su mercado. O sea, y hay gente para todo, y hay gente que le gusta eso, y hay gente que le gusta, pues, ver YouTube para aprender. Cada uno tiene su mercado. Y yo creo que lo de las televisiones, al final, pues, eso, el público es el que manda, y es el que está marcando las tendencias. Hombre, Mónica, yo creo, estoy de acuerdo contigo que hay YouTubers que graban chorradas, pero para aquellas personas que son críticas con el contenido de YouTube, hombre, yo creo que la historia de la televisión española, tenemos cosas con las que llevarnos las manos a la cabeza. Si no, como mínimo sonrojarnos o llevarnos las manos a la cabeza con cosas que se han hecho en televisiones públicas y privadas, hay un aspecto que ha destacado la audiencia de tu intervención y es el autoconocimiento. Virginia Piloto nos dice, creo que el autoconocimiento es más difícil, es lo más difícil para hacerlo sola. Sí. Y más cuando llevas, perdón, parada mucho tiempo porque la autoestima va bajando. Rubén justo, en cambio, nos dice que lo mejor es conocerse a sí mismo, con la edad va uno conociendo más cositas sobre uno mismo. A ver, lo que dice Virginia es verdad, el autoconocimiento es súper complicado porque no sueles mirar hacia adentro, sueles mirar hacia afuera. Vale, entonces, sí que le recomiendo a Virginia que a lo mejor busque a alguien de apoyo para empezar a hacer esa labor de autoconocimiento y que se apunte todas las cosas que le gustan, que siente para empezar a conocerse mejor y sobre todo si está sola y que lleva tiempo buscar apoyo, que siempre hay gente que comparte contenido, que interactúa y hay grupos que te ayudan a salir de esa situación. Y lo que decía el otro compañero también es cierto, es lo mejor conocerse y con la edad cada vez te conoces más, por ejemplo, yo cuando me reinventé yo no tenía mucha idea de quién era, sabía lo que me gustaba, sabía hacer algo lo que quería pero no tenía mucha idea de quién era, ha sido a lo largo del tiempo y de hablar con otras personas que me he ido conociendo cada vez más. Había una frase de la película Los Intranslations, no sé si la recuerdas, la de Sofía Coppola, que cuando estaban Scarlett Johansson y Bill Murray en un momento dado que habían quedado, no sé si era la escena después del karaoke, que Bill Murray iba a tener una crisis existencial, él también, por diferentes motivos porque están en diferentes puntos de edad y él le decía a ella que cuando más creces y más te conoces a ti mismo menos te importan las cosas y no se refería a que fuera más desapegado sino que le daba mucho menos importancia a lo que ocurría alrededor. No sé si podemos sacar alguna lectura de esa frase, a mí se me quedó marcada a fuego en la cabeza, pero no sé si podemos sacar alguna lectura de esa frase en consonancia con lo que tú estás planteando. Claro, hombre, yo sacaría la lectura en tema de la marca personal, de la gente que le da vergüenza mostrarse o mostrar cuál es su personalidad realmente, cómo pueden ayudar a los demás y al final te das cuenta que eso no tiene ninguna importancia, que lo que importa es cómo tú realmente te sientes y cómo quieres transmitir a los demás que habrá personas que les sirven y a otras que no y no te tienes que volver loco con eso. Pienso eso y que al final tú haces lo mejor que tú crees bajo tu perspectiva e intentas aportar todo lo que puedes. Que hay gente que te critique que no le gusta, pues tendrán otros intereses, no pasa nada, no tienes que gustarle a todo el mundo. Pienso que para mí va por ahí, que no tienes que pretender llegar a todo ni gustarle a todo el mundo, sino centrarte en lo que tú puedes ofrecer y cómo puedes ayudar. Qué bueno. Bueno, nos dice Juan Miguel Álvarez, ayer hice esta pregunta con respecto a marca personal en redes sociales. ¿Crees que posando en ropa interior o en bañador sin dedicarnos a eso en redes sociales nos puede perjudicar o hacer que no nos tomen en serio? A ver, yo no soy muy partidaria de mostrar esa parte de posar en... Yo creo que sí te puede perjudicar. Para mí, mi punto de vista, ¿vale? Por ejemplo, yo si trabajo en mi marca personal profesional no aporta nada que yo parezca en bañador. A la gente que me sigue. ¿Qué? ¿Que tengo un buen cuerpo? No. O que tengo un mal cuerpo no les aporta nada. Entonces, yo no soy muy partidaria de eso si no te encajas a eso, ¿vale? Entonces, cada uno... Pero evidentemente el marketing, cada maestro y yo tiene su librillo, cada uno lo ve desde una perspectiva diferente. Entonces, yo es verdad que a veces veo jóvenes que están usando esa parte para destacar y les está funcionando y a lo mejor para sus objetivos les funciona. Pero, por ejemplo, para mí como profesional eso no lo usaría. Bueno, pues ahí queda dicho. Nos dice Sergio Núñez por aquí. Bueno, dice Alejandro, Almenara especifica, ¿no? Depende al público al que te dirijas, claro, lo que tú acabas de señalar. Sí, claro. Mónica. Sergio Núñez dice brillante exposición constructiva y motivadora. Con solo unos minutos de ponencia transmite suma profesionalidad y claridad en tu mensaje. Contrataré contigo para trabajar mi marca personal. Gracias. Gracias, Sergio. Pues encantada. Bueno, no sé para que te salió un cliente. Mónica. Muchas gracias. Encantada de poder aportar algo, sí. Nos siguen llegando más preguntas Juan Miguel Álvarez en relación a lo que decías de que nosotros compartamos nuestra opinión en redes sociales, que no tengamos ese miedo. Nos plantea, ¿recomiendas dar excesivas valoraciones políticas o puede ser contraproducente? A ver, yo sí que te puedo decir que yo, mi perfil es apolítico total. Yo no me metería en política si tu objetivo es conseguir trabajo o conseguir clientes. Porque al final, a no ser que vayas a trabajar en política, no me metería, o sea, no hablo ni de política, ni de sexo, ni de religión. Son tres normas que tengo. Como las cenas de Navidad, básicamente, ¿no? Sí, porque puede generar controversia. ¿A mí me aporta algo hablar de política? No, no me aporta nada. Entonces, ¿mi cliente le aporta algo que yo sea de un partido o otro? Tampoco. Lo que le interesa es si le puedo ayudar con su marca personal o con su estrategia de marketing, ¿verdad? Pues, entonces, si no aporta nada, fuera. Y aparte que puede generar una controversia que no es necesaria si estamos buscando trabajo o buscando clientes. a no ser que estés en el ámbito político, evidentemente. Sí, que ahí, evidentemente, pues, estarías justificado que tú, siendo militante de un partido, que compartieses determinadas informaciones o que te posicionaras en determinados momentos. Han insistido mucho a lo largo del foro los varios ponentes que, sobre todo a lo largo del día de hoy, que esto, una comunidad autónoma como Canarias, que es pequeña, hay que cuidar este tipo de detalles y a veces no nos damos, no somos conscientes de que estos detalles nos pueden marcar. Hace relativamente poco leía un artículo que señalaba que se desaconsejaba el uso de Twitter, por ejemplo, en las personas más jóvenes, porque, claro, uno en determinados momentos quiere ir a contracorriente, quiere llamar la atención y a lo mejor utiliza una forma que cuando pasan los años se pueden volver en su contra. Ha pasado con cantantes jóvenes, con cantantes de trap, ahora no recuerdo el nombre, hace poquito ocurrió con uno que le querían prohibir o incluso hicieron una especie de scratch en su entrevista en La Resistencia por algunos tweets que había escrito hace unos años y él decía que, bueno, que los había escrito siendo un crío que evidentemente no pensaba así pero que era el humor que se llevaba en aquel momento. ¿Crees que se debería limitar el acceso a las redes según en qué momento o quizá lo que deberíamos más bien es educar a las personas? Yo estoy más con la educación. Vale, porque es verdad que yo he dado charlas en colegios a chicos jóvenes y falta una educación, falta un... porque sus profesores tampoco saben cómo manejar las redes sociales y sus padres tampoco, muchas veces. Entonces, los chicos se ven perdidos, entran a las redes sociales porque pueden, porque tienen un móvil, un smartphone y pueden hacerlo aunque el padre no lo sepa. ¿Vale? Y al final entran y no tienen esa base para saber cómo tienen que reaccionar ni qué tienen que publicar. Creo que la base está... O sea, en el colegio debía haber un asignaturo sobre eso porque al final... Sí, sí. No, no, sí, estoy de acuerdo pero también es verdad que hay que puntualizar que no solo para la gente joven sino la gente de nuestra generación también igual debería recibir algún cursito de formación porque hace poco me sorprendía yo regañando a un amigo porque había grabado un vídeo mientras conducía un vídeo y lo he grabado con Instagram que vamos a ver que estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo en ocasiones, ¿no? Sí, sí. Y hay una... Hay que tener... Hay una... Me acuerdo que escribí un post sobre netetiqueta normas de educación online. O sea, tienes que tener unas normas de educación online y los chicos y los mayores tienen que saber cómo tienen que trabajar esas normas de educación porque al final igual que sabes que tienes que dar las gracias presencialmente o tienes que, ¿sabes? Hablar de una determinada manera pues en el mundo online tendrá que ser igual. Y pienso que pasa por la educación no por la prohibición. Tenemos que entonces tanto... Disculpa formar a personas jóvenes como adultas. Realmente necesitamos todos, nos estamos enfrentando, que es una de las cosas que tocamos en el foro de manera casi que principal, es la línea troncal del foro, a esa transformación tecnológica. Estamos viendo una transformación tecnológica donde muchos, oye, pues no sabemos de qué forma nos tenemos que comportar. En la charla anterior hablábamos de que en la entrevista de trabajo teníamos que vestirnos de una determinada manera, que no podíamos ir de cualquier forma, que no podíamos ir con pantalón corto, con bermudas, con cholas, recién llegados de la playa. Teníamos que cuidar un poco las formas. Lo mismo pasa en internet. Igual, o sea, lo mismo, tienes que saber qué compartes, cómo compartes. Yo no recomendaría compartir cosas íntimas. ¿Sabes? Puedes mostrar tu marca personal compartiendo pinceladas personales que demuestren qué tipo de persona eres, pero jamás íntimas. Es que me enfadico a mi novio y lo comparto aquí. No, ¿sabes? Eso también es muy habitual, ¿eh? Pero eso... Esas indirectas a modo de historia, sí. Eso tiene que quedar para tu ambiente íntimo y personal, no para las redes sociales. O sea, yo en redes sociales no compartiría nada que no quiero que se sepa o que no estoy seguro. O sea, no compartas tu intimidad. ¿Vale? Pienso, es un consejo que doy. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo sí que demuestres quién eres, pero no la intimidad. Bueno, pero es un consejo que das desde la experiencia como nos has dado todos los consejos que nos has ido dando a lo largo de la clase que nos has dado y la clase magistral en forma de este taller. Mónica, pues simplemente estamos llegando ya al final, darte las gracias. De verdad, ha sido una oportunidad para seguir ampliando conocimientos de la construcción de la imagen de marca personal que cada vez es más importante. Se está convirtiendo en uno de las piedras angulares, de los desangulares de la consecución de nuevas oportunidades y simplemente desearte pues que sigas poniendo la misma pasión a las cosas y que sigas cosechando muchísimos éxitos que no hay duda que va a hacer de esta manera. Ahí estamos, la marca personal lleva tiempo pero al final el manzano se llena. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, encantada, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo.